¿Qué tal? Soy Jorge Álvarez del equipo de transformación digital de CETI Centro Tecnológico. Un saludo a todos desde Gijón, Asturias, España. Y en este nuevo vídeo de la serie que os estamos preparando de herramientas de teletrabajo, yo os voy a hablar de Trello, que nos va a permitir gestionar nuestras tareas y proyectos de forma colaborativa. Aquí no nos ha pasado alguna vez, tanto en la oficina como ahora desde nuestro lugar de teletrabajo, que nos llegan las dos y tenemos esa sensación de que no hemos hecho nada. Es por tanto muy importante que planifiquemos y priorizamos nuestras tareas para gestionar nuestro tiempo de la forma más efectiva posible. Y esto cobra especial importancia si encima estamos colaborando en algún proyecto con compañeros en el que intervienen varias personas y que tenemos que gestionar tareas, asignar tareas, fechas de entrega, responsabilidades. Por tanto, es muy importante planificar tanto nuestras tareas, nuestro tiempo, tanto de forma individual como de forma colaborativa con nuestros compañeros de trabajo. Para ello nos podemos utilizar herramientas. Una de las herramientas más utilizadas tanto a nivel profesional como personal es Trello. Y es la que os vamos a enseñar en el vídeo. Trello pertenece a un producto de la empresa AdLashin, que tiene otros productos muy utilizados como son Gira y Confluence y ya por eso es garantía de que tenemos un buen producto dentro de nuestras manos. Y mantiene una modalidad freemium que podemos hacer de forma a utilizar muchas funcionalidades de forma gratuita. Voy a entrar ahora a Trello y vamos a ver cómo de una forma visual y sencilla podemos gestionar nuestras tareas y nuestros proyectos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Trello, escribiendo una barra de direcciones Trello.com. Si aquí vemos ya como ellos se describen, permite trabajar de forma más colaborativa y ser más productivo. Y entre ellos son tres conceptos. Uno es muy fácil, necesitamos conocer tal concepto de tablero, listas y tarjetas que os explico ahora. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Como dices, es gratis, ¿vale? Que como os digo, tiene una modalidad freemium que nos permite trabajar perfectamente en esta modalidad freemium y luego si queremos ir ampliando funcionalidades, pues ya tenemos otros paquetes, otros paquetes premium. Vale, entonces nada, lo primero registrarnos, ¿vale? Que como cualquier otra aplicación, con simplemente introducir una dirección de correo para registrarnos y una contraseña, ya estaríamos, ya tendríamos una cuenta en Trello. Bueno, vamos a hacer aquí, simplemente escribir nuestro nombre y una contraseña y ya entraríamos en Trello, ¿vale? Como os digo, una vez registrados, pues Trello nos ayuda un poco en esta configuración inicial, nos va guiando un poco. Lo primero que quiere es que creemos un tablero, ¿vale? El tablero es el espacio de trabajo, lo que representaría nuestros proyectos o la información que queremos mostrar. Para el ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer una página web y representar ese proyecto para un cliente ficticio, ¿vale? Entonces, el primer espacio de trabajo que podemos crear en nuestro Trello que acabábamos de hacer es un web para, vamos a denominar al cliente ficticio. Aquí tendríamos un espacio de trabajo, ¿vale? Para ir representando las diferentes tareas a la hora de crear esta página, esta página web, ¿vale? Lo siguiente que nos pide Trello es que creemos un conjunto de listas, ¿vale? Listas serían las diferentes tareas por las que va pasando este proyecto. A ver, Trello está basado en el método de trabajo Kanban, ¿vale? Que Kanban quiere representar los diferentes flujos de trabajo de un proyecto de una manera muy visual, ¿vale? De manera que cuando vayamos acabando una tarea, pues pasamos a la siguiente lista de tareas de una manera que podamos ir a arrastrar. Por eso ahora, cuando nos crea este proceso de creación de la cuenta, tres listas de tareas, pues sigue esa filosofía, ¿vale? Que de tres bloques, tareas pendientes por hacer, tareas que estamos en proceso y tareas que ya hemos hecho. De manera que cuando acabamos una tarea de la lista de tareas cosas que hacer, pues la podemos ir moviendo a la lista de tareas en proceso. Entonces, que en cualquier caso, ¿vale? Podemos crear las listas de tareas, existe muchas cosísticas, ¿vale? Podemos crear una lista de tareas que sea tareas prioritarias, ¿vale? Y ir representándolo ahí y ir representando ahí las diferentes tareas que yo considero que son prioritarias. Quiere decir que hay muchísimas cosísticas y muchas maneras de trabajar entre ellas. No necesariamente tenemos que seguir el método de trabajo Kanban, ¿vale? Pero bueno, para el ejemplo vamos a utilizarlo, vamos a suponer que hay cosas que tenemos que hacer antes de empezarnos a hacer en nuestra página web, cuando estamos haciendo la página web y las tareas que ya están hechas. Entonces, ahora crearíamos esas tres listas de estructura de listas, ¿vale? Y luego nos dice también, bueno, pues para la primera lista de tareas cosas que hacer, ¿qué tareas podemos ir haciendo? Es lo que utiliza el concepto de tarjeta, perdón. Una tarjeta al final viene a ser una acción que tenemos que hacer o que tenemos que recordar, ¿vale? Pues por ejemplo, cosas que hacer antes de, para una página web, pues bueno, vamos a tener que diseñar la página web. Diseñar la web, vamos a tener que hacer una carga de contenidos. Antes de publicarla, por ejemplo, vamos a tener una fase de pruebas, ¿vale? Pruebas de la web, de que todo va, de que todo va bien. Vale, entonces, aquí como vemos, tenemos nuestro tablero que es web para cliente ficticio, tres listas de tareas, cosas que hacer con tres tareas, diseñar web, carga de contenidos y pruebas de la web y pruebas de la web. Y bueno, al final, bueno, lo veremos ahora. Y ya, dándolo aquí, ya tenemos nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Nuestro espacio de trabajo en TREA. Al final, como os decía, tres cosas. Tableros, listas de tareas y tarjetas que vienen a representar las tareas. Tenemos un menú aquí, como todas las aplicaciones, para cambiar opciones de configuración. No podemos cambiar el fondo, poner otro color. Bueno, y alguna otra opción que iremos viendo a lo largo del vídeo. Vale. Entonces, ahora, claro, tenemos una serie de tarjetas que denominamos diseñar web. Aquí la clave, lo fuerte de TREA es precisamente las tarjetas, ¿vale? Tenemos que dotar de contenidos a esas tarjetas. Simplemente, con una tarea que se llama diseñar web, no sabemos un poco qué es la clave de la tarjeta, ¿vale? Entonces, si hacemos doble clic, ¿vale? Nos va a permitir mostrar más información y más opciones a la hora de configurar esta tarea. Pues, por ejemplo, una descripción detallada, ¿vale? Descripción detallada, pues, bueno, diseñar la web. Voy a tener que entrevistarme con el cliente. Con el cliente. Seleccionar el aspecto gráfico, por ejemplo, de la web. Y hacer un protótipo, ¿vale? Presentar un prototipo o objeto al cliente, por ejemplo. Esta sería una manera, una descripción más detallada de lo que consistiría la tarea diseño de la web. ¿Vale? Aquí luego podemos establecer, lógicamente, una fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento en la que decimos, pues, esta tarea, a lo mejor, para diseñar la web, pues, vamos a poner que tenemos 15 días hasta el 20 de abril, ¿vale? Pues, aquí ya nos va estableciendo la fecha de vencimiento. Podemos establecer, esta descripción, pues, podemos establecer también un checklist como las tareas que van a... Otras tareas que van a formar parte de esta tarea, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos hacer diseño web, ¿vale? Un checklist, diseño web. Añadir en el que habéis visto, por ejemplo, entrevista con el cliente. Seleccionar aspecto, seleccionar, bueno, pues, tema e imagen gráfica, ¿vale? Vamos a añadir otra tarea que sea, presentar, concepto y obtener aceptación de cliente. Aceptación de cliente. Vamos aquí a añadir y si luego decimos, ya hemos hecho la entrevista con el cliente, pues lo marcamos, ¿vale? Pues aquí, estamos viendo aquí como me dice, oye, pues esta tarea que tenía, tres subtareas, pues una de ellas ya está, ya está hecha, ¿vale? Podemos adjuntar archivos, ¿vale? De nuestro ordenador, ¿vale? Pues aquí traigo, por ejemplo, si este es el boceto de la imagen gráfica, pues podemos adjuntar el archivo, podemos adjuntar archivos, ¿vale? Y, bueno, y una cosa muy interesante también es el tema de etiquetas, ¿vale? Pues podemos añadir etiquetas a la hora de poner una tarea, ¿vale? Pues esta etiqueta, pues a lo mejor puede decir, seleccionar, pues etiquetas, las acciones, por ejemplo, que lleven contacto, tareas que lleven contacto con el cliente, ¿vale? Pues podemos aquí, le podemos dar una tarea, un nombre de esta tarea, para decir que es cliente, ¿vale? Para decir, oye, todas las tareas que luego tengamos una relación con el contacto con el cliente, que necesita que la pruebe el cliente o algo similar, le podemos poner una etiqueta cliente. Para alguna manera, luego fácil, podemos buscarlas por etiquetas, es decir, clasificar nuestras tareas luego también en una serie de etiquetas muy visuales por colores. Vale, pues ya veis que es muy sencillo, simplemente es ir creando, ir creando etiquetas, estableciendo fechas y poco más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que ahora ya tenemos esta tarea finalizada, pues como os decía, lo podemos ir arrastrando, arrancada, al proceso, ¿vale? Pues es decir, ya estamos ahora con la fase de diseño web, ¿vale? Y ya está una tarea que ya está puesta en marcha, ¿vale? Simplemente eso podemos ir arrastrando, así de un modo visual. Y como os decía, este método de trío de funcionamiento en listas de tareas, podemos utilizarlo nosotros a nuestra manera, ¿vale? Es decir, esto podría ser perfectamente, podemos haber creado una lista de diseño, diseño web, ¿vale? Añadir una lista y aquí, con las tarjetas que sean, pues, entrevista cliente. Seleccionar aspecto gráfico, seleccionar aspecto gráfico tema, o lo que sea, ¿vale? Es decir, aquí no tenemos por qué seguir esa filosofía Kanban a la hora de utilizar trío, ¿vale? Podemos utilizar cualquier otra filosofía, otro método de tareas, el que mejor nos convenga a nosotros, ¿vale? Si os veis aquí, este significa que es un tablero privado que solamente yo tengo acceso, ¿vale? Entonces, podríamos utilizar trío para nuestra gestión de tareas individuales, pero lo suyo, como os decía, que si también estamos colaborando con un equipo de trabajo, podamos invitar a compañeros, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo dar aquí a invitar y podría buscar a otros compañeros, en este caso mi compañera Celia, y le voy a enviar para invitar también a colaborar en este tablero, ¿vale? Y de esta manera, yo, por ejemplo, oye, Celia, pues, esta parte de diseño web, como eres la experta, te la voy a asignar a ti, ¿vale? Se ha asignado a ella y ya estaría que esta tarea queda asignada a Celia, ¿vale? Celia recibiría un correo, ahora ya lo vería también en su trello, que ya tiene, podría acceder a este tablero, ¿vale? Podría acceder a este tablero, a este tablero y vería que ya tiene esta tarea asignada, ¿vale? Aparte recibiría, bueno, se puede recibir notificaciones en su email para avisarla de que va a tener que trabajar con, a realizar ahí esta tarea, ¿vale? Y luego, a ver, si vamos aquí a la acción de tableros, ¿vale? Bueno, aquí vemos, podemos ir viendo todos los tableros que tenemos, ¿vale? En la versión frame podemos crear tantos tableros, listas y tarjetas que queramos, pero luego también, por ejemplo, esta demostración que os estoy haciendo, pues, es a lo mejor un uso individual de trello para mí o incluso a lo mejor colaborando con Celia como compañera, ¿vale? Pero si hay un equipo de trabajo dentro de la organización en el que todos colaboreis, en el que todos planifiquéis una tarea y todos os eis trello, lo suyo es utilizar crear aquí un equipo, ¿vale? Crear un equipo de trabajo, vamos a ordenar CETID, ¿Qué tipo de equipo? Bueno, pues podría ser ingeniería ITI, ¿vale? Y decir, bueno, este equipo, pues, coordinar los proyectos de CETID, ¿vale? Y aquí a continuar, y aquí a miembros del equipo, pues, bueno, pues aquí en este caso puedo invitar a otra vez a Celia y a otra a mi compañera Kika Os invito al equipo, ¿vale? Y ahora tenemos un equipo de CETID donde estamos nuestras tres personas, Celia, Jorge y Kika y todos los tableros, ¿vale? Podemos ahora crear tableros, por lo mejor, para los proyectos dentro de CETID, proyectos por cliente, por acciones que queramos controlar internas de nosotros, de nuestro trabajo interno, ¿vale? Celia y Kika, cuando entren a Treyu, pues ahora van a ver estas, van a tener, van a ver que forman parte de este equipo de trabajo en el que pueden ver, pues, bueno, la SQL para cliente ficticio, ¿vale? Bueno, sería el mismo, otro tablero similar. En la versión gratuita, ¿vale? Podemos tener hasta 10 tableros, ¿vale? Hasta 10 tableros de equipo, ¿vale? Hasta 10 tableros de equipo, es decir, si lo hacemos de forma individual, ¿vale? Podemos tener nuestros tableros infinitos, ¿vale? De tener limitados, pero ya, si los que trabajamos a nivel de equipo, ¿vale? Solo nos deja tener hasta 10 tableros para colaborar en determinados proyectos como equipo, ¿vale? Vale, si volvemos luego al tablero de web para cliente ficticio, ¿vale? Pues, bueno, pues aquí muestro al menú, pues aquí otra serie de opciones que tenemos aquí es, pues, bueno, eso, ¿vale? Pues al final, Treyu, pues se puede integrar con otro conjunto de aplicaciones, de gestión de tareas, de almacenamiento en la nube, de calendario, de incidencias, como gira, las que queramos. Al final, Treyu, quiero integrar con calendario, añadir aquí la aplicación calendario. ¿Y qué sucede? Que en la versión Premium solamente puedo utilizar una aplicación, una aplicación integrada con otra aplicación externa, ¿vale? No se me vale, pues si necesitamos más, pues ya tendremos que ir a otras, a otro método de... Aquí luego en calendario, pues puedo ir viendo las tareas que yo tengo aquí pendientes, ¿vale? Aquí pendientes de la fecha de finalización, ¿vale? Para eso ya os digo, tenemos que utilizar lo que ellos llaman PowerAs, ¿vale? Que en la versión gratuita, repito, solamente se permite uno. Y, bueno, luego podemos buscar tarjetas, ¿vale? Como os decía, podemos buscar tarjetas por etiquetas, o decir, oye, todas las tarjetas que hemos creado para que intervienen un cliente, ¿vale? Pues si vamos aquí al cliente, vemos que solamente me aparecen de las tres tarjetas que tenía criadas la tarjeta Diseñar Web, que era la que yo había etiquetado como cliente, ¿vale? Y, bueno, como veis, es bastante sencillo de utilizar, ¿vale? Simplemente es con tener tableros, listas de tareas y tarjetas. Podemos gestionar de una manera muy sencilla, planificar nuestras tareas, nuestros tiempos y optimizar un poco más nuestro trabajo. Os invito a todos a probarla y, bueno, si tenéis cualquier duda, nos podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, ¿vale? Tenéis aquí las direcciones de contacto o si queréis seguir informados de los vídeos, suscribiros a nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.